2, 1 este crack ¿cómo sientes antes de empezar? nervioso bueno, ¿quién va a ganar? ¿tú o Nasher? no sé ay, no sé hace rato ok, señores chicas, ¿quién creen que vaya a ganar? ¿Nasher o crack? pues le vamos a ganar ok, muy bien yo le voy a crack a ver qué tal le va ¿qué tal le va? la mejor Nasher dice ah, con quien le va a sacar a Tiger, ahorita le voy a romper su madre bueno, vamos a empezar chavos, suerte a los dos, por favor suerte a los dos, que les vaya muy bien y bueno, recuerden que no hay puntos muertos clásicos si empatan, es una ronda ganada para cada quien y gana el que tenga más, así es que rífense, por favor suerte a todos, vámonos a ver qué tal les va chavos, mucha suerte, modo espectador ya estoy en modo espectador, todo listo, suerte sale ok, bueno, me voy a regresar a la party vamos a regresarnos a la party chicas, por favor ok listo, vámonos uy, va a estar el encuentro bueno a ver qué tal les va uy, sí, pero va a estar buenísimo Nasher es muy bueno con el wall bombs, pero crack es muy efectivo, entonces vamos a ver, vamos a ver la verdad ah, bueno vamos a que los hechos abren luego por hablar bien de alguien qué tal si le gana yo le eché porras a ya y Andy le gana te atoraste ajá ok, vamos a vamos a ver qué tal les va vamos a empezar con la cámara de crack crack, vamos a empezar con la cámara de crack a ver qué tal le va crack ok uy va con todo va con todo así como que te odio sí, no mira, va de pero te digo, se mueve va a estar bueno porque ellos se mueven muy bien Nasher se mueve rapidísimo Nasher, si algo tiene Nasher es que se mueve rapidísimo se le entrega es que apunta muy bien está igual que este killer bueno, qué vicios apuntan muy bien se entran muy bien la escopeta híjole, bueno pues ni modo 1-0 crack vamos a la cámara de Nasher a ver qué tal le va Nasher ahorita se ponen las pilas sí, no, no, no de hecho este mira, está el toro ya crack y puede aprovechar no, no, no no, ya lo bajó rapidísimo lo bajó rapidísimo no hubo nada que hacer cómo baja este sí, apunta muy bien apunta muy bien apunta excelentemente bien crack ok, vamos con este con el siguiente a ver qué tal le va vamos a la cámara de crack vamos crack Nasher siquiera Nasher que no, no que no sé qué uy qué buen tiro le dio en la cauliflower a ese cantos si vieron cómo le dio un tiro pum le dejó rojo rojo vean qué lina apunta qué bárbaro crack sí, no, no no hubo nada que hacer no, no que no lo vaya a dejar en ceros es que son los nervios yo siento que la vez que vas no, ellos están acostumbrados a jugar con presión bueno, ellos juegan conmigo siempre y me los traigo en chinga entonces ya están acostumbrados a jugar bajo presión pero este pero me sorprende de Nasher porque Nasher es bastante bueno o sea yo este este chico me lo recomendó poli y juega excelentemente bien pero bueno crack es bueno uy chín se le atoró la escopeta locas para siempre locas un grito por la banda eso está la ola la ola lo bueno que no tenemos cámaras la ola la ola uy uy ah no vamos bueno no alcanzó bueno no se fue en cero Nasher que buena se le perdió de vista eso es todo ahora le hay que hacer con los pies como si viniera la ola en el azteca Andrea Andrea la ola no es cierto Andrea no es cierto Andrea no te oímos ok vamos a la cámara de Nasher a ver que tal le va ahora Nasher uy Nasher ya agarró confianza y no ya ahorita va a empezar con el wall bounce bueno y vamos yo pensé que iba a haber más un duelo así como que de rebotes no lo puedo creer no lo puedo creer vamos a salirnos de la par y tantito para este regresarnos al menú y ya las últimas impresiones a ver uff vamos a regresarnos también tus chavos uy que bueno este impresiones Nasher que te pasó Nasher Nasher que pasó que pasó Nasher no pues te pusiste nervioso que pasó estoy muy nervioso ok muy bien crack que onda que te pareció la partida fuiste con todo así como que ay que onda está bien eso es todo órale pues bueno muy bien jugado chavos y bueno Nasher suerte para la próxima y bueno señores el que quedó ganador fue crack y crack pasa a la siguiente ronda y bueno vamos a ver con quién se enfrenta crack crack se va a enfrentar o a marín o a minato en las eliminatorias y bueno vamos con la siguiente partida señores la siguiente partida es Mcfly versus Jordan CG uff yo creo que esa ya sabemos creo que el resultado pero bueno no hay que 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 hacer menos a Mcfly pero bueno señores eso será en el siguiente video nos vemos adiós despídanse chavos chavas adiós la ola la ola ok muy bien va